Bueno, mi gente, la bendición esta noche está aquí, es un honor para mí, voy a compartir con todos ustedes, un par de tracks, un par de temas. Hoy está en celebración la cultura, por el graffiti, sabes que el graffiti es uno de los elementos que lo ha mantenido más real, más vivo. Y bueno, me enorgullece demasiado hoy a todos mis hermanos aquí haciendo la chamba como es, tan claro, ¿no? Mira, si se prende todo lo que llevaba. No es simplemente una latina, graffiti es adrenalina, es escústile al mundo que está vivo cuando rayas es esquí. Y una vida que andestina incomprensido juntos. Prenditos for life, wild style que demuestra que esto es puro street fight, toys you can fly, tan high como lo hace mi gente. Llegate y verás volar sin alas a mi hermano el indigente, estamos pendientes por si aparece la furia, esos tipos con uniformes, son pura basura, pintura por las penas corre. Y por más que nos corren jamás podrán quitar de la calle nuestro fucking nombre, somos graffiti, la máxima expresión, la respuesta pa'l sistema y su maldita represión. Marcador, spray, galón, pateando calle como un punk, con los cascos a todo volumen pa' no escuchar criticón. Vamos, pinta ese camión, son. Métele sin asco, una bomba, punte fat, y dedícase al pack, un pacto con lo original, como en el príncipe. En el Hall of Fame, menor, esto no es un game, recomiendo, salga pa' la calle y try again. Real como la vida de un grafitero ilegal. El Hall of Fame, menor, esto no es un game, recomiendo, salga pa' la calle y try again.